¿Por qué me pones a waifus? Y me pone... O sea, no entiendo A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? Pongo Loli y me asoma a este hombre ¿Qué diablos pasa con este programa? Explícame ¡Oh! ¡Oh! Encontramos Güey, me gustan los fonditos que son blancos, ¿sabes? Pero quiero que se muevan Eso es el chiste para mí A ver, veamos cómo sale ¡Oh, la virga! ¡De luna a diez, chicos! Perdón, estoy comiendo 8, 9 10 9 7.5 ¡Oh, la virga! Está muy estricto, ¿eh? A ver A las patas Las anteriores patas ¿Cuánto de estas patas? A estas patas Ya, este es el fondo número uno Y el otro es el fondo número dos ¿Cuánto? El fondo número uno, ¿cuánto? Ya, el fondo número uno, seis Por las patas Pero por las patas Cero Ok Cero dicen, están estrictos Para el diez tiene que tener movimiento Sí, sí, sí De ley Ya Y ahora el otro Del uno al diez El segundo fondo ¿Dónde está? Verga, ya lo perdí Aquí está Yo me fijo a las patas Mmm, patas 9 Ok Uh, están estrictos Chat Oh Oh, esto está bueno Oye Una loli vestida de waifu O sea, vestida de novia Eso ya es un poco ilegal, ¿eh? FBI, open up Cuidado Cuidado Tienen el iconito de Rubius FBI No sabía que había Yo también quiero uno así ¡Holo! Espérate que estoy Estoy ensuciando mi teclado A ver, espérate A ver, espérate A ver, va chingada Ya, a ver Dele una al diez, chat Loli vestida de novia Eso ya es un poco ilegal, ¿eh? Cuidado, cuidado Cinco, nueve Ocho punto cinco Uf, uf Diez, diez Parece ser que a este les gustó mucho más Les gustó la idea de que la La loli esté Versión Versión wife Eh, versión loli A lo versión ¿Sabes? Que se va a casar No sé cómo explicarme A ver, uno excitante quiero ahora ¡Hola, verga! ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? A ver, no lo voy a poner No lo voy a poner A ver, hay límites, chicos Ponlo Verga A ver, esperen Y procedo a ponerlo, ¿ok? Si todo está bien Y no enseña nada más Procedo De lo contrario Pues solo se queda en mis ojos Miren, chat Antes estaba con otra imagen Y ahora se cambió de la nada Bueno ¡Ah, la verga! Entiendo A ver, veamos a qué se cambia, ¿ok? Ya veo a dónde va esto Es legal Esto es legal Se puede ver hasta ahí En YouTube, no Chat Pongan emoticones De enamorados Yo no tengo Pero Busquen cualquier mamada Que haya en el chat de Twitch Orgasmos O lo que yo Lo que sea Yo que sea Envíen lo que quieran Quiero ver cuántos están enamorados De la waifu Hola, virga Oh, sí, senpai Hola, 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 hola Ya vino el Yuri Yuri era verdad Cuando eran mujeres Hola, virga Y la lengüita, perro Mira cómo se encienden sus labios Mira eso, papá Aquí recuerden que la ONU Ni las Naciones Unidas Ni el FBI Nadie puede entrar FBI, ópera De luna al 10 Este ya hoy A ver, espérate Ya hoy Creo que era para mujeres ¿Verdad? Ya hoy Espera, te voy a buscar en Google Ya hoy Ah, ya, ya hoy Es cuando son hombres Verga, perdón Es que yo no soy hombre de cultura Viendo esta mamada Yo solo veo No por gay de animales Imagina Son trapos Hola, virga Pero ahí ¿Qué serían? Ya no serían Trapos ¿Qué serían? Esa es la gran duda O pais Uf, tengo miedo Creo que Esto es muy cristiano Me asomó uno De High School of the Dead Califiquemos estas waifus Y están de novias, perro Uf El ganso se comenzó A alocar De Luna al 10 Chat A calificar Jueces Califiquen 10, 10 Oh, este Se llevó premio Se llevó premio Parece ser que Les gustó Qué babada A ver, yo también le doy O sea, no tiene minimación nada Solo las partículas Simples que ponen Pero Literal Está muy bueno Sí, yo también creo que le doy un 10 Un 9 o un 10 9.5 creo Uy, sabía que se mueve Eso es encantador 10 Oh, este está bueno Y tienen patas A ver, califiquen chat El ganso lo aprueba 10 8.5 9.5 De 10 Uf Miren Consideren que tiene patas Y tiene pechos Y eso Parece una loli Parece Pero no lo es 9.7 Uf También valen los puntos 1.2 2.3 Así que vayan utilizando esos Porque A ver, pongamos fetiches A ver qué sale Es que si pongo eso No me va a salir nada No, no sale nada Medias No sé Parece Uf, uf Perro Déjame ver Está en posición Y no sé si está en posición De que le van a penetrar A ver Oh, la mierda Este está perrón Chicos Califiquen Se ve un poco de sus patas Califiquen Pensé que iba Estaba en posición de penetración 10 de 10 Este, miren Se mueve El pelo se mueve Uy, este está perro Chicos Digan Ay, qué rico Así así Ay, qué rico Digan, digan así en el chat Así así Sonó como que Vio así Y dice Ay, qué rico Sabes No sé No sé de dónde Escuché eso Pero suena medio Medio raro Está sabroso Si ven solo animes Que ven Están en la categoría De animes Chicos Por eso es que Solo son animes What ¿Por qué le tiene orgasmos? Oye, qué es eso A ver, espérate Espérate No sé por qué Tiene cara de excitación A ver, espérate Déjame asegurarme What the fuck Oye, pero está perro Uy, parece que lo está haciendo En el parque O sea, no soy el único ¿Verdad? Que está pensando Que está haciendo otra cosa Que no es Reírse, ¿no? La están profanando A la verga ¿Verdad? Del mijo Califiquen Del 1 al 10 Por la supuesta profanación 10, 10 9.9 8, 10 Uf, uf Les gustó, les gustó No veo ni un 7 Eso es bueno Ah, ya vi un 7 A ver si por aquí hay algo más ¿Qué diablos? Te estás comiendo Ah, pero está perro Busca guajos con lentes Oh, esa es buena Ya lo voy a buscar Hazme acuerdo después de esto Uh, este no está mal Este está bueno para Para stream nomás Para mí está bien Pero solo para stream A ver, voy a buscar por acá Ya no creo que hay buenos Porque ya no veo así Excitantes Busca Minecraft Ya voy a buscar Ah, sí, podemos buscar Minecraft Porque está en el infiltro de anime Y pueden salir waifus de Minecraft Busca tentáculos A ver, voy a buscar, ¿ok? Buscamos como necos Qué diablos buena Califiquen Yo le voy a poner 10 Que eso me está tratando de decir Que es 10 Tiene un gran naso Gran nariz ¿Dónde? Ah, ya sé a qué te refieres, perro Hora de las patas Ya buscamos patas A la verga Se puede ver un poco abajo Oye, ¿seguro que es waifu? ¿No es trapito? Ahora la otra Califico Oh, esto se mueve bien perrón 10, 10 Yo vi 10 es por ahí Verás, sí, todo 10 Está perrón Le doy un 9.9 Porque se mueve Y eso es Y lo interesante es que hay patas ¿Qué más buscamos, chicos? Es esto, es Miku Correcto Oh, a la virga Está perro Creo que le voy a dar un 10, yo Le voy a dar un 10 Porque, literal Yo lo estoy viendo en Full HD En esta pantalla que tengo No sé cómo lo estarán viendo ustedes Pero no mames Está bueno No, no, no Este ya le voy a hacer Mi fondo personal, men Ah, aquí le puedo modificar A ver, espérate Oh, my God No mames Ya, ya Es mi fondo preferido, men Nunca he visto Que podía personalizar La mamada Es que no No hay ningún fondo Que se pueda personalizar Morado Hola, virga ¿Blanco? Blanco Blanco Perro Es que ahí sí es una Es una gatita Pero en blanco O sea Gatos blancos Sí hay Por eso le queda No mames ¿Negro? No, negro está feo ¿Ves? Eso es racista Aquí hay otro Pero no sé qué es Le puedes modificar Miren aquí Miren aquí, chicos Sí ven, sí ven, chicos No mames A ver, ¿qué más pudo cambiar? No sé Uf, el blanco Destaca demasiado, men Uf Gatita blanca Los ojos, güey Ah, los ojos cambiaban Ya después lo voy a toquetear Y lo voy a personalizar A mi gusto A ver, califiquen El micra Recuerden que tienen que tomar en cuenta Que es un juego Otro, otro Palabra clave A ver, ¿qué buscamos? Ya creo que está decidido Ganó este, chicos Para mí Ya ganó El que se cambie el color, men Además de que sí está excitante ¿Buscas ropa? Estos productos a menor precio Como este Excitante O como este Ay, qué delicia Así que ya sabes Ve a la descripción del video Y compra todo lo que quieras Con nuestro código de descuento Y sentirte un otaku culiado Que no se baña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!